Música Último programa del ciclo Volveremos en marzo si Dios quiere con los amigos que siempre siempre nos acompañaron con los que caminamos juntos pero en este caso las adversidades nos separaron se va el 2020 entre lágrimas piedrazos y desconsuelos se va el 2020 no tuvimos la certeza de David con la onda y Goliat se fue sin pena ni gloria quedarán malos recuerdos que serán seguramente pesadillas por mucho tiempo en noches de insomnio viene el 2021 y yo voy a seguir creyendo y hablando como lo manda el castellano que me enseñaron sin aberraciones idiomáticas y con los géneros que nos dio Dios Seguiré creyendo que cuando la gente pierda la esperanza yo voy a seguir dando amor aunque otros siembren la muerte, odio, tempestades y llevando y llevando tiempos y llevando tiempos de vida seguiré llamando las cosas por su nombre aunque le moleste a muchos seguiré pensando en la ley de la siembra y la cosecha tendré el mismo respeto con las mujeres como lo tengo con mi madre con mi esposa mis hijas mis nietas y todas las mujeres sin que me impongan el feminismo inventado por la prensa mundial y su agresión a Dios a la iglesia y a los hombres voy a seguir hablando de Dios y de la paz aún en medio de revoluciones y guerras del terrorismo de la anomia del miedo de la cleptocracia o la oclocracia de Polivio en medio de un gobierno con muchos corruptos enganchados aferrados que no podemos sacar seguiré gritando aunque otros callen y transmitiré esperanza cuando vea dolor y desolación y regalaré alegría donde haya tristeza todos los días haciendo radio o al menos o al menos lo intentaré seguiré escribiendo para que mi mensaje se perpetúe en páginas de libros que vuelen como palomas al viento y en libertad voy a seguir sembrando aunque otros pisen la cosecha o aventren la semilla fuera del surco siempre hablaré de libertad desde la libertad misma no en claptrado porque si no la libertad es solo un sueño de libertad no más en medio de la desolación siempre habrá niños que nos pregunten ¿qué hicieron? ¿qué hicieron por nosotros? y aún en medio de la tormenta seguramente en el un rincón del cuadro matinal aparecerá el sol entonces iré a buscar mi bicicleta como toda la siesta y me iré a bañar al río como en mi pueblo chico en el medio del desierto crecerá una planta y en una roma cantará un pájaro no sé un chercán un jilguero una diuca y un niño me tocará mi rostro y yo beberé sus lágrimas y juntos pensaremos en las mariposas del campo que perfuman el aire con olor a cordillera a mallín lejos de las otras mariposas que andan sobre las cloacas no hechas de la matanza tampoco de las mariposas que andan cerca de los pájaros de Maduro seguramente alguna vez si no sigo callo será necesario que te acerques y me digas vamos Hugo o me extiendas la mano y me digas no te quedes tenemos que seguir y seguiremos seguiremos porque por ahí capaz que la vida nos da un cachetazo o nos hace una zancadilla y por un instante nos frenamos y solo un gesto tuyo servirá para que uno siga siga adelante y nos vamos este ciclo y yo siempre pensando en las cosas de antes porque siempre hablo de los tiempos de antes cuando las medidas de los suelas de los zapatos se cambiaban media suela y tacos y estaban haciéndose por segunda vez había que gastarlo siempre un motivo para que nuestros padres nos compren un número más grande de calzado y tiempos donde las madres eran la economía hogareña sucian demandaban ponían parches pero era ropa que usábamos sin pretensiones ni reproches ni mirarle el pedacito de la marca yo cuando veo que el silencio crepuscular me transporta a distintos lugares yo me enanco en ellos y sigo no le pido muchas explicaciones porque uno si no se envuelve en la crispación y la furia de todos los días y uno trata en vano de de surcir de poner parches como como hacía la mamá y se le desgarra la vida con sus costuras abiertas sus parches en las rodillas con su botamanga descocida y me sonríe la vida con un parche en el culo sin querer me toco atrás y y también tengo uno me doy cuenta que les que les pasa a los demás que también me pasa a mí que soy parte de todo esto que a veces me empacha de avidez y otras me hacen regurgitar de hastío busco la explicación casi sin respirar con una apnea larga que me ahoga y en el último encuentro la respuesta en el último minuto a medias y sigo viviendo trato de nancarme en cada una de las razones de la esperanza y me hago el camino y el campo y el campo se hace orégano y la fe me transporta al andar por los mallines en el quillén de frutillas frutillas en diciembre hasta teñirnos las zapatillas de rojo y el amor llega ante Dios entonces sí se llena de sol el cuadro matinal y me hago a la tropa sin estribar en pelo llevando la felicidad de tiro que no siempre carestea con una sonrisa pensando en lo que amo en lo que tengo en lo que conseguí altivo y orgulloso eso sí como la vida sigo caminando con un parche en el culo el cuadro matinal con un parche de frutillas Gracias por ver el video. Talicacum, pisos y revestimientos. Consulta nuestros precios y verás que todo cambia en Zapala. Celular 1544-5866. HL Servicios, todos los repuestos de todas las cocinas, termotanques y calefactores. Todo lo que necesitas en instalación de agua, gas y termofusión. HL Servicios. El restaurante y parrilla del Automóvil Club Argentino te espera con la mejor selección de carnes y una variada carta de menúes de recetas caseras. Restaurante y parrilla del Automóvil Club Argentino. Talicacum, pisos y revestimientos. Consulta nuestros precios y verás que todo cambia en Zapala. Celular 1544-5866. Pedile a nuestra oficina comercial Avellaneda 240 o visita nuestro sitio www.cotesma.com. Internet Cotesma por fibra óptica. Línea completa en electricidad y electrónica automotriz. Autopartes Zapala. Tu auto en nuestros estantes. Colón 1050. Desde la Municipalidad estamos planificando y desarrollando obras para nuestra localidad. Municipalidad de Bajada del Agrio. Seguimos creciendo juntos. Durante esta pandemia seamos conscientes que con cada actividad que se suma o cada salida que realizamos, tenemos una responsabilidad compartida. Más que nunca, respetemos cada una de las medidas sanitarias. Juntos lo estamos haciendo. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Para encontrar buenos precios en billutería y regalería, tenés que visitar Marroquinería Patti. Echeluz 520. Marroquinería Patti. Cuando enciendas la calefacción, también activa la prevención. El monóxido de carbono es un enemigo invisible. Es un gas tóxico que no tiene olor, color ni sabor. Si usas estufas infrarrojas, catalíticas o braceros como calefacción, apagalo siempre antes de ir a dormir. Nunca utilices el horno y las hornallas como calefacción. No te olvides que está prohibida la instalación de calefactores o termotanques en los baños. Ante cualquier duda, llama a los teléfonos de emergencia. Neuquén Provincia. Desde la municipalidad estamos planificando y desarrollando obras para nuestra localidad. Municipalidad de Bajada del Agrio. Seguimos creciendo juntos.